Esta señora que le traqueteó el asiento electoral y los documentos electorales a Mayra López Mulero hizo lo que hace casi todo el aparato de gobierno. Trabajan porque saben que hay que trabajar para el partido. Tú quieres crecer y echar para adelante en el gobierno de Puerto Rico. No es trabajando bien, no es haciendo el mejor esfuerzo, no es el principio del mérito. Todo el mundo sabe que si tú trabajas mal, no te votan. Si trabajas bien, no te aumentan el sueldo. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que tú subas de posición gracias a los puestos de confianza. Y esos son trabajos políticos. ¿Por qué usted cree que esta señora sacó la información de Mayra López Mulero y la divulgó? Porque ella trabaja para el partido. Ah, que trabaja en un puesto público pagado con fondos públicos, pero trabaja para el partido. Porque el partido se tragó al gobierno. Y antes había una cosa que se llamaba servicio público, donde se suponía que trabajaba para el pueblo. Y si esto le convenía al partido, pues qué bueno, pero era para el pueblo. Pero no, se está trabajando para el partido, porque se estructuró el aparato gubernamental. Donde si tú trabajas mal, tienes un puesto ahí, tienes un derecho propietario sobre esa posición. No te pueden votar. Si tú trabajas mal, no te puedo votar. Trabajas bien, no te voy a ascender. Pues que creas un sistema mediocre. La estructura está hecha para la mediocridad. Porque es que es obvio que si yo no te puedo votar, si lo haces mal, ni te puedo premiar si lo haces bien, pues creé un sistema de mediocres. Y ese es el sistema que hemos creado. Hemos creado un aparato gubernamental para que entonces como único se puede resumir en la verdadera práctica. Porque más allá del public service reform, la verdadera práctica es que para tú ganar un buen billete en el gobierno tienes que conseguir puestos de confianza. Si esos puestos los consigue, si haces trabajo político. Y esta señora que divulgó la información de María López Moreno estaba haciendo un trabajo político para el partido político. Sabiendo que lo que la premia en Puerto Rico es hacer trabajo político, no hacer trabajo de servicio público. Y esa es la verdad. Y esa gente que consiguió un trabajo en el gobierno por palas políticas, que como único mejora su sueldo y condiciones es con palas políticas para conseguir un puesto de confianza. Así es como se inflan las pensiones políticas, porque así es. Entonces ahora quieren que nos pongamos un nudo gordiano para asesinarnos, matarnos, porque hay que pagar las pensiones. Sí, yo estoy de acuerdo en pagar todas las pensiones, menos las que se truquearon con puestos de confianza y puestitos de par de añitos. Y esa es la verdad. Y no se dice. Y este escándalo de María López Moreno es exactamente lo mismo que pasa en todo el aparato de gobierno, donde se hace un sistema gubernamental que le responda al partido. Y vuelvo y les digo, pasó. Los alcaldes fueron presos y nuestros legisladores quedaron, juraron y perjuraron que iban a obligar a que tuvieran que hacer competencia a los alcaldes para el contrato de la basura después de los escándalos asquerosos que ocurrieron en todo Puerto Rico, donde fueron presos los alcaldes aquellos. Al día de hoy no pasó la legislación. Al día de hoy los alcaldes pueden seguir dando los contratos de la basura como antes. Al día de hoy pueden seguir dando los contratos de los seguros como antes. Al día de hoy pueden seguir rentando edificios privados, habiendo edificios públicos vacíos y escuelas vacías al frente. Siguen rentando edificios privados para pagar a los cuates. Sigue pasando todos los días del Señor Jesucristo. Y todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Todo el mundo lo sabe, pero es que el aparato gubernamental trabaja para el partido, para los cuates. Y esta señora no hizo otra cosa que no sea lo mismo que hacen todo el tiempo. Pero le llaman servicio público y nos piden que nos sacrifiquemos y que los jóvenes se queden aquí y que no te puedes ir y que hay que pagar la deuda. Y hay que pagar las pensiones y hay que pagar todo eso. Sí, seguro. A pesar de que todo el mundo sabe que se entró al gobierno con palas, se subió con palas y se traqueteó con palas para lograr una mejor pensión con palas. Todo el mundo lo sabe, pero ni para el cara lo dicen, porque obviamente perdemos la audiencia, el electorado y las elecciones. Así es lo que hizo esta señora. Es lo que nos ha pasado en todo el país, donde no hay línea entre el partido y el gobierno. Donde están para el servicio. Mire, mire si llegó un punto que aquí había un chat donde un juez antes de tomar la decisión le consultaba al partido en un chat. Imagínate tú si esa línea no existe. Donde un juez con maestría en derecho, el ELM, preguntaba en un chat del partido cómo él debía resolver un pleito. A pesar de él ser juez, o sea, una persona con bachillerato, doctorado en derecho y maestría en el ELM en derecho, nombrado en una posición para ser juez, preguntando al partido cómo él. Por qué, gente? Porque como él sabía que como único se podía subir de posición en el gobierno de Puerto Rico, era lamboneándole al partido. Tenía que lambonear al partido y así es. Y este escándalo de Maire López Mulero y cómo se utilizó su asiento electoral es un escándalo mayor. Precisamente porque ahí vemos la evidencia obvia de cómo el aparato gubernamental está hecho. Para servirle al partido y no al pueblo. Y dígame qué legislador va a cambiar eso. Rivera Chatz. Dígame. Dígame a ver Jennifer González, que en gran medida nombró. Mira Jennifer González entró con las palas políticas de energía eléctrica a ser empleada de energía eléctrica. Es de esos mismos cuates. Todo el aparato nombraba a los panes, a los cuates, los familiares, a las posiciones, los celadores de línea. Así es, esa es la gente que va a cambiar esto. José Luis Dalmao, que no aprobó la legislación para obligar a que se tuviera que hacer subasta en los seguros y en la basura. Igualmente. Tatito. Pues ese es el país. El país quiere que las cosas cambien, pero de verdad queremos que cambien. De verdad. Por favor. Yo escucho a una gente. Hablando de cambio. Pero haciendo lo mismo. Yo escucho a una gente.